Nosotros somos el Equipo 6 y vamos a presentar la metodología de Design Thinking. Es un método de trabajo que enfrenta y soluciona los retos y problemas que surgen en las empresas a base de creatividad, simpatía y trabajo en equipo. Y esta consta de cinco fases. La primera es simpatizar. La fuente de información por excelencia son las personas y lo que éstas experimentan en relación con este producto. Por eso, a diferencia de técnicas tradicionales que se valen de estadísticas, aquí es necesario conocer en profundidad las necesidades, problemas y deseos del usuario. La segunda fase es definir. Esta fase, en Design Thinking, implica reunirse con los usuarios para comprender sus necesidades, definir el problema y establecer objetivos medibles. El equipo sintetiza la información para identificar patrones y desafíos clave. Esta fase es crucial para la comprensión clara del problema antes de pasar a la fase de la diversión. Y bueno, la tercera fase de IDEAR consiste principalmente en la aportación de las ideas innovadoras y creativas clave para encontrar la mejor solución para este problema que tenemos en la actualidad. La cuarta es prototipar. En esta fase se crean prototipos rápidos y debajo de las soluciones más prometedoras. Esos prototipos pueden ser simples dibujos, maquetas, modelos o incluso simulaciones de software. La última fase es que el usuario implicado en todo el proceso interactual con el prototipo y con su feedback nos ayudará a identificar fallos y carencias para hacer las mejoras o correcciones necesarias que venden con el producto o servicio final. ¿Qué tipo de gas tienes en tu casa? Gas estacionario. ¿Cómo sabes cada cuánto tienes que recargar a tu tanque de gas? Cuando ya no prende la estufa. ¿Te gustaría poder saber cuándo necesitas recargar el tanque? Sí. ¿Qué opinas de un sensor que te avise cuando te quede poco más en tu tanque para poder rellenarlo? Pues sería mucho mejor porque ya no tendría que estar esperando a que se acabara el tanque. Eso es lo que hace el red track. El problema que podemos ver aquí es que no mucha gente sabe en qué es el que va el gas y esa gente tiene que subir a la sotea para ver si le queda el gas a mí o esperarse a que se den cuenta que ya no tienen gas. En el caso de red track se refiere a la parte en que se podría decidir que toma el sensor como la mejor posible solución al problema visto anteriormente. Para esta fase deberíamos prestarle a la persona un sensor para que lo pruebe y así nos pueda decir qué errores o fallos tiene y nosotros los podamos corregir. Pues ya con el prototipo ideado lo vamos a construir y lo vamos a implementar en un tanque de gas prueba para medir la funcionalidad y la efectividad de este producto.